No había respuestas. Y los amigos jóvenes que empezábamos a conocernos y a apasionarnos por toda la zona, uno de mi compañero de investigación en aquel momento, Carlos Escribánez Sánchez, que yo quiero rendirle también homenaje público en esta ciudad, y yo hablando de eso, que qué era el tipo de acto. Y no había respuesta. Solamente sabíamos lo que todos veíamos, las fiestas que salíamos corriendo, que salía el personaje, pero no había respuesta. Imaginaos que ese año, en 1977, en noviembre, cosas de la vida y circunstancias que nunca se sabe por qué se dan, esa respuesta llega, llega de la manera más sorprendente. Él, Carlos Escribánez, tenía la llave de la catedral, la llevaba por aquí siempre metida, y era el guía de la catedral, era el responsable de casi todo. Y ahí por aquellos lugares, entrando por la catedral a oscuras aquellos meses de noviembre, por esa catedral muy oscura, donde todavía se conservaba el cono, y no tiene nada que ver con la catedral que hoy encontramos. Por eso recoveco, sentando por la sacristía, a la zona donde estaban esas esculturas que no estaban casi miedo, con los santos sanatilados, que ahora hemos visto en esa exposición tan bellamente restaurados, entrábamos hasta otra sala más secreta. Esa sala secreta era donde se reunía el archivo capitular de la catedral de Terrazona para tomar sus decisiones desde tiempos inmemoriales. Y ahí se conservaba el tesoro de la catedral, la custodia y el tesoro que tú abrías, unas maravillosas puertas que abrías así, y sonaba como si fuese un castillo antiguo, y te encontrabas con todas las joyas de la catedral, custodias, retorzos de retablo, bandejas de oro y plata, una naveca gótica preciosa que había allí. Y bueno, nosotros nos pasábamos las tardes, entre enseñando la ciudad y entre enseñando la catedral, investigando. Yo más bien hacía, casi me hacía en el primero debut, imaginaos cómo era que yo, y él ya estaba en la universidad y hacía labor de investigación. Y bueno, pues un día nos pusimos a investigar y me dijo, vamos a mirar estos libros del archivo capitular a ver qué aparece, porque él investigaba todo lo que eran obras, todo lo que eran retablos, todas las cosas que se hacían. Y entonces empezamos a investigar. Y ahí vino esa pregunta, ¿no? Porque José María Sanz Artibucilla, al cual también quiero rendir homenaje como un gran investigador de la ciudad y que muchos años buscó esta documentación y nunca la encontró y bien cerca que la tuvo. Como luego leeremos en algún escrito suyo, sí que él consiguió encontrar datos de veracivos, del precio de los trajes, pero no encontraba ese origen. Bueno, pues esa tarde, esa noche, simplemente al abrir el libro, empezamos a trabajar, y en 1704 y en 1706 salió una nota sorprendente y decía que se pagarán seis libras jaquesas los infanticos del coro de la catedral al pellexo de dato para que salga a incorrer o a perseguir a los niños para que no estorbasen los oficios religiosos. Esa es la primera documentación hasta el momento. Ojo, puede haber más, porque no se ha mirado más atrás, donde salgan sorpresas y encontremos todavía un cipotecato mucho más antiguo. Un cipotecato vestido de época que salía acompañando a la procesión del corpus para que los niños no estorbasen sus oficios religiosos. Quiero decir, para que quede ya claro para siempre, que la función del cipotecato ha sido correr, en correr, y hace poco me decía una amiga que en ese texto que he escrito para el programa de fiestas no debería haber puesto entrecomillado lo de encorrer, porque es una expresión aragonesa maravillosa y era realmente lo que hacía el cipotecato, aunque ahora el tiempo ha llevado que ahora se le encorre a él. Pero ha habido tantos cambios en el cipotecato que todo es posible, todo es posible. Es un personaje que se reinventa permanente. Y entonces entraríamos a hablar de ese origen vinculado a varios aspectos que ahora estamos investigando y profundizando en él. Uno, que sería un personaje relacionado con el medievo, con todo el mundo del teatro medieval vinculado a la procesión del corpus, como incluso se sabía que había en Tarazona una famosa y maravillosa actividad teatral en la fiesta del corpus y danzas, entre ellas una que no sabemos cómo es, que es una maravillosa danza que llamaban del unicornio. Otra serie de personajes pudo estar vinculado a ese origen, pero que es claramente está vinculado a la fiesta del corpus. Hay, a Tincilla, dice una serie de cosas que es interesante tener en cuenta y que yo quiero leerles a ustedes porque me parece que es de justicia leer las fuentes originales, porque en esta conferencia lo que yo pretendo es no recrear leyendas ni inventar nada, simplemente comunicarles a todos ustedes lo que existe de verdad el cipotecato, que se puede tocar o bien documentación antigua o bien textos o bien fotografías o bien documentales o carteles de fiestas que nos aporten algo de luz sobre quién es verdaderamente el cipotecato de Tarazona. Dice José María Sanzar Tibucilla El típico cipotecato con su abigarrada indumentaria que le transforma en una caricatura de arlequín o de raro animal con su cara felina figurada por la extraña factura de ese caparacete que cubre su cabeza y oculta su rostro. Pensando que somos por él perseguidos como lo son cada año todos los niños que le insultan y que presurosamente se alejan en evitación de los golpes de su fofa pelota. No pocas veces hemos sentido deseos de tratar sobre el cipotecato y para ello hemos registrado libros y papeles viejos en los que solamente hemos encontrado notas de los gastos para la confección o restauración de su traje. Pero nada, absolutamente nada del valor histórico sobre el origen significado en plantación del burlesco personaje en Tarazona. Para que os citéis por si activéis cronológicamente estamos hablando el 29 de agosto de 1930. Se publica en el norte que es un periodo de Tarazona y como he dicho lo publica José María Sanzar Tibucilla que era cronolista de la ciudad que editó la historia de Tarazona en fin, una de las personas que más ha investigado y mejor nuestra ciudad. Y ahora vamos a la teoría que él propone. Dice y muy especialmente en la de Madrid por la historia sabemos que a principios del siglo XVII se estableció en Madrid y después se generalizó en muchos pueblos de España la costumbre de salir la víspera de la fiesta mayor un hombre grotescamente vestido a la juglar con una vara de la que se pendía una vejiga con la cual corrían tras de los muchachos y le hacía objeto de sus burlas y mofas. Como cohortes salían con otros comparsas de numerosas personas que querían representar a cristianos y moros. Saltaban y danzaban al son de la gaita y el tamborín y hacía la pantomima que llamaban antes al milenio y el diablo. Al hombre corría tras los muchachos y le llamaba en Madrid mojijón y en otras cari gato en no pocos sitios tipo de gato y en algunos diablo. Bien, este personaje es un hombre. Gracias.